Luego de tres años de espera inició el juicio de Genaro García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este en Brooklyn con la selección a través de entrevistas sobre su capacidad de ser justos de los 12 integrantes del jurado y sus respectivos suplentes. Los miembros del jurado permanecerán anónimos y el proceso para seleccionarlos, el cual deberá tener el visto bueno de la defensa y de la fiscalía, podría extenderse hasta este miércoles. El juicio durará entre cinco y ocho semanas y el proceso estará presidido por el magistrado Brian Cohen, el mismo que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. A petición de la defensa, Genaro García Luna estuvo presente durante esta sesión y vistió un traje de corbata y no el uniforme de la prisión gracias a la dotación de guardarropa que le permitió el juez para que use durante el juicio. Más de una docena de testigos, entre otros acusados por narcotráfico y exfuncionarios serán llamados al estrado. García Luna, quien se declaró no culpable, enfrenta cargos por tráfico de cocaína, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. De ser encontrado culpable, enfrenta una condena de entre 10 años y cadena perpetua. El exsecretario de Seguridad de México es el funcionario de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos y los detalles que se conozcan de su juicio podrían causar una tormenta política en México. César de Castro, quien encabeza la defensa, tiene previsto argumentar que su cliente siempre ha sido un agente legítimo de la ley y que los testigos del gobierno han presentado falsas acusaciones de corrupción contra él como una forma tardía de venganza. Ángela González, Voz de América, Nueva York.